Música Bueno, esta es la cama donde dormía Frida y que muchas veces solía trabajar aquí por eso tiene el espejo entonces ella pintaba y lo veía en el espejo más, bueno, los libros que le gustaba leer tiene aquí los héroes Mao, Marx, Stalin aquí están varios de ellos Frida era del Partido Comunista este es un autorretrato mío en la casa de Trotsky es como mi sombra con todos los balazos cuando la primera vez iban a matar a Trotsky Frida Kahlo, Diego Rivera Trotsky Orozco digamos, forman parte muy importante de la historia de México tenemos aquí una cultura fantástica porque México abrió sus puertas para dar asilo a todo mundo Estuve muy cerca del Partido Comunista hace años escondí gente a mi casa, guerrilleros y demás Soy de izquierda y he estado muy cerca de algunos partidos de izquierda pero yo creo que ahora ya nos toca a la sociedad civil tratar de arreglar las cosas porque nuestros gobiernos desafortunadamente son muy corruptos aquí en México no hay trabajo como siempre he estado entonces es como muy triste no hay una igualdad social y no hay por dónde no hay por dónde prefiero fotografiar al hombre de una manera más digna independientemente de que haya injusticias está implícito ya lo político cuando yo estoy trabajando en México ya no tengo que decir miren qué injusticia porque ya sería amarillista no me gusta el México exótico lo detesto me gusta vivir con la gente vivir en sus fiestas ir al rapto ir al parto estoy fotografiando trato de integrarme a ellos yo no quiero mostrar a la gente de una manera objetiva porque no puedo en este caso simplemente ellas quieren mostrarme las manos poderosas manos sagradas son ellas que posan de una manera muy digna tenemos tantas tradiciones tan maravillosas gente tan maravillosa pero es muy triste que haya tanta injusticia social y tantas diferencias de clases sociales tendremos que hacer algo porque si es muy difícil para la gente en México gracias por ver el video no 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 Gracias por ver el video.